Hola chicos, ¿sabían que se están robando los Hot Wheels de algunas tiendas? Es una falta de respeto y por ese atribuyimiento vamos a hacer una competencia para ver quién escapa primero del auto Con estos Hot Wheels que tengo acá adentro Y el que salga primero es el que gana Vamos a ver quién gana Vemos esto Vemos esto también para hacerlo de la ropa Abrimos los autos Vale, ya está Empujamos una, dos, tres Vamos a ver Vale gente Este, aunque llegó un poco lastimado Este es el ganador Este auto es el que ha ganado Así que este, primer lugar El auto Bordeaux, mi favorito Después Llegaron juntos Aunque unos minutos antes Esperen que lo busco Bien, en segundo lugar está este rojo Que es otro de mis favoritos Que es muy bueno Haciendo las carreras Después, tercero el auto verde Y tristemente, último lugar El auto mágico de todos El azul Bueno chicos Vuelvan a sus lugares Lugares Yo también no Y hasta que he terminado todo Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video